hola hola bienvenidos a un nuevo directo como siempre a ver si se me escucha a ver si se me ve he cambiado la resolución de la cámara porque en algunos en los directos anteriores alguien me comentaba que la imagen no se acaba de ver del todo bien a mí marca wifi a tope pero pero no se ha bajado un poco la resolución de la cámara así a ver si esto va un poco más fluido así que hola nieves hola bruno hola jesús decirme a ver si se me escucha y si se me ve y entonces arrancaremos con varias cosas que os traigo hoy en este directo estaremos mirando unas fotos a ver si adivináis unas cosas luego os enseñaré una nueva guía de iniciación a la fotografía en pdf que he lanzado y luego héctor de de cámara o nos va a enseñar unos filtros que yo creo que alguno de los que nos va a enseñar no los habéis visto nunca es decir filtros para cámara pero que no van en el sitio que normalmente suelen ir los filtros para que veáis otras soluciones vale hola jesús venga bruno gracias alto y claro venga va vamos poco a poco ya estáis aquí unos cuantos en el directo venga cualquier cosa ya sabéis que esto de los directos la gracia es que podéis preguntar en el momento que sea lo que sea y yo voy leyendo los comentarios e intento no dejarme al ver dice que se me vea cuatro frames por segundo mal mal bueno vamos a intentar a ver si los demás me vais viendo más o menos no sé qué debe ser porque tampoco hay tanta configuración pero bueno a ver si si se puede ir siguiendo bien venga hola sisco sergio ferrán salva buenas tardes a todos me achicharro me achicharro porque cierro las puertas de aquí donde mi pequeño mi pequeña guarida y no corre el aire además aquí arriba tengo un un foco enorme y todo esto da un calor y no corre nada el aire es decir a esta hora aquí no no corre nada el aire y voy cogiendo unos calores además esto tampoco ayuda nada pero bueno venga os voy a enseñar unas fotos a ver si adivináis estas fotos las he compartido en un en un vídeo que ya está colgado en mi youtube es el último que colgado que hablaba de distancias vale y el tema de distancia es es súper importante es súper importante no ya seguro que habéis escuchado alguna vez que si no tiene zoom el zoom son las piernas no hacia adelante hacia atrás bien correcto pero cuidado porque cualquier movimiento que nosotros hacemos cambia literalmente todo lo que tenemos delante no cambia nuestra fotografía y si además también aparte de nosotros movernos le damos al zoom más cosas cambian vale os enseño dos fotos a ver por aquí voy a compartir pantalla un momentín a vamos allá vamos allá vamos allá ventana vale vamos a ver pantalla y ahora me tenéis que decir a ver si vamos a ver esta primera foto de aquí vale a ver que vuelvo a los comentarios supongo que veis esta foto de aquí vale decirme los comentarios la velocidad no la velocidad está a uno partido por 60 es decirlo lo que debería ser no no lo sé no sé qué puede pasar bueno desde el coche camino a un fin de largo ángeles bien bien vale va que me enrollo venga vamos a esta primera foto de aquí vale a ver que esto lo pongo chiquitín aquí venga esta primera foto vale a simple vista a simple vista a simple vista así sin deciros nada aunque si habéis visto el vídeo ya tenéis alguna más información que os parece que es una foto en la que yo estoy cerca y utilizo un gran angular o una foto en la que yo estoy lejos y utilizo teleobjetivo vale eso es un tema interesante que viendo fotos no está la que sea se puede deducir bastantes bastantes cosas se puede deducir si el fotógrafo esté acerca o no y también se puede deducir en la distancia focal es decir en que zoom está trabajando vale sobre todo cuando hablamos de extremos no en un lado muy angular en el otro pues un poco más cerrado vale decirme a ver qué os parece esta primera foto en la segunda foto vale mirar que el tamaño del árbol va a ser parecido vale vamos a abrir esta segunda foto vale mirar que el tamaño del árbol si las pongo una al lado de otro el tamaño del árbol es parecido yo intentaba esto que fueran bastante parecidos y más o menos el tamaño del árbol es parecido pero evidentemente esta foto es completamente distinta a la otra que teníamos mismo árbol mismo sitio pero qué ha pasado aquí vale entonces decirme escribir en los comentarios la primera que es angular es decir esta que es angular o teleobjetivo vale esta que es angular o teleobjetivo lo que quiero saber es sólo la primera vale para comparar y lo ponéis en los comentarios y ahora os leo en un segundo vale y la segunda que es angular o teleobjetivo en serio el tema de las distancias como es estas dos fotos del mismo lugar con con objetivos por un lado angular y por otro un poco de teleobjetivo un poco no exagerado mirar no sólo como cambia el árbol sino mirar el fondo que le pasa mirar esta foto el fondo está muy cerca y en esta de aquí está muy lejos aquí tenemos mucha sensación de profundidad y aquí pues realmente no hay tanta sensación de profundidad vale a ver oculto y me voy a ver qué me estáis diciendo por aquí a ver en los comentarios a ver si lo habéis visto están negras yo tampoco veo las fotos hay por dios por dios a ver que sigo yo aquí hablando un momento vamos a detener esto vuelvo a ello vamos a intentarlo de nuevo venga ya verás tú esto lo vamos a poner aquí en el captur one y enseguida las las veis vale a ver que lo tengo preparado una es esta vale a ver un segundo vale ya vais a ver ahora sí que las veis a ver un segundo y aparte estas son las que utilizaron el vídeo venga que lo debo compartir ahora sí que lo vais a ver compartir pantalla ventana a ver un segundo esta es la cierro jolín ahora sí que estoy sudando ya madre mía qué calor ventana vale pues no sé por qué no os puedo enseñar así ahí venga ventana ahora voy a ver aguantarme aguantarme aquí que llego enseguida ventana vale compartir por dios vale sí ahora sí que la veis espero que sí a ver que me vuelvo a leeros a ver si ahora veis este primer arbolito venga vale a lo que iba primera foto un árbol como sujeto principal y un fondo que es la ciudad de barcelona que se ve lejos vale entonces siguiente foto mismo árbol pero la ciudad ahora se ve cerca qué ha pasado aquí qué ha pasado vale entonces esta primera que creéis que es angular o teleobjetivo me ponéis en los comentarios primera angular o primera teleobjetivo y la segunda lo mismo que es angular o teleobjetivo vale venga que os leo en un momento en los comentarios a ver si vais acertados o no es súper interesante porque teniendo en cuenta esto de las distancias viendo cualquier fotografía aunque no sea vuestra podéis deducir bastantes cosas y la distancia focal sobre todo cuando son extremos se puede deducir fácilmente vale si no son extremos pues un poco más difícil vale venga ahí lo estáis viendo primer angular segunda tele óscar bien sergio también jose la primera angular vale nieves también perfecto luis perfecto entonces clarísimamente no aquí estoy cerca y mirar que el tamaño del árbol aunque la fijaros que el árbol también cambia de perspectiva esto en paisaje a lo mejor no se nota tanto si no tenemos imágenes para comparar pero imaginar que hacéis un retrato de una persona el cambio de la proporción y las dimensiones del cuerpo es brutal imaginar que lo hacéis con un edificio arquitectónico también las dimensiones las verticales todo cambia muchísimo y eso depende de distancias de la mía respecto al objeto y de la distancia focal vale pero fijaos que he intentado mantener el árbol con el mismo tamaño y en cambio como en esta que estoy utilizando un teleobjetivo y me he ido lejos del árbol el fondo se acerca y la imagen se dice que sea plana vale en esta estoy más cerca y el fondo queda mucho más lejos entonces vale porque todo la importancia de todo este tema es siempre de algunos me preguntáis ¿no? pero que que fotos mejor cual cual está mejor no ni mejor ni ni peor ¿no? es un tema de es un tema de que quieres transmitir tú ¿no? si estás transmitiendo por ejemplo o queremos transmitir amplitud una ciudad que respira aire libre pues a lo mejor una imagen en gran angular que nos da más campo de visión puede ayudar a transmitir un poco más esta sensación de amplitud pero por el contrario una ciudad que está llena de gente que está como todo más apretado evidentemente que una imagen con unos planos más más aplanados ¿vale? porque estamos utilizando un teleobjetivo a lo mejor nos ayuda a transmitir esta sensación de de que queremos que nosotros queremos hacer llegar al espectador ¿no? entonces que sí que al final no es tanto como darle zoom y para acercar o para alejar sino que es que tenemos que ser conscientes que cuando hacemos esto todo cambia perspectivas cuando nosotros cambiamos la la posición cambia ¿vale? en una de estas fotos se ve la Sagrada Familia por un lado y una torre por por el otro pues yo estuve moviendo derecha a izquierda derecha a izquierda en lo posible porque el terreno tampoco permitía mucha libertad para que el árbol no tapara estos elementos ¿vale? entonces es esto tu posición es importante porque todo lo que tengas delante se mueve y luego la el hecho de más o menos este objetivo cambia muchísimo cambia mucho como se percibe todo ¿vale? bueno muchas gracias por contestar a todo lo que os animáis aquí venga os enseño otro tema y ya pasamos al invitado que 12 minutos pobre le he dicho 5 minutos y ya me estoy enrollando que no veas enseguida enseguida vamos enseguida vamos nada os quería enseñar esto de aquí que acabo de lanzar hoy mismo una guía de iniciación a la fotografía en pdf ¿vale? la idea de esto era es hacer unas fichas que os podéis imprimir pues un tamaño a 4 que podéis llevar en vuestro smartphone que sean súper visuales súper simples y que sean un resumen de los conceptos esenciales fotográficos es decir para alguien que está empezando a lo mejor empiezas a a dominar un poco la cámara sabes que es el tiempo de exposición sabes que es la profundidad de campo pero tienes lío en ciertas cosas a lo mejor has hecho un curso pero te quedan algunas lagunas entonces esta guía en pdf es básicamente algo que es muy sencillo ¿vale? mirar cómo está este es el todos los temas son 17 fichas en total unas 21 pero 17 fichas que van hablando por ejemplo aquí la primera ¿no? distancia focal pues ya veis que hay poca letra un poco más tirar de de dibujos y que sea un resumen muy 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 resumido ¿vale? hablo de la distancia focal hablo de lo que es el diafragma hablo de la profundidad de campo ya veis que aquí con estos diagramas creo que es a veces con palabras cuesta tenéis que enrollar mucho para explicar algo y visualmente creo que puede ayudar a mucha gente a que diga vale mejor lo entiendo lo entiendo mejor ¿vale? como siempre sin práctica todo esto no vale para nada ¿vale? pero creo que puede ayudar a muchísima gente bueno profundidad de campo tiempo de exposición la sensibilidad que es compensar la exposición modos de disparo el famoso triángulo de exposición el modo manual bueno como veis aquí hay muchísima información que tenéis en esta guía ¿vale? y la tenéis disponible a través de mi página web joanvendrell.com o cursos joanvendrell.com y ahí la podéis descargar es una guía de pago son 4,9 euros y creo que pues que os puede servir a muchos para que queráis tener pues como estas chuletas de alguna manera ¿no? para repasar todos todos estos temas bueno ahora sí vamos a Nieves esta guía viene a sustituir la pizarra blanca no por Dios la pizarra blanca no puede ser sustituida pero sí que creo que va un poco en la misma onda la pizarra intentaba que con esos dibujitos ilustrar lo que explicaba ¿no? si cogéis libros de fotografía es que hay mucho texto mucho 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 texto al final dices cómo intentar resumir a la mínimo para que con las mínimas palabras se entienda claro el concepto ¿vale? pues bueno la guía este es otro intento aparte de los cursos y las demás cosas que ya tengo para pues para llegar aquí ¿no? esta guía cualquier persona que la compre es una guía viva es decir no descarto añadir ciertas cosas ya veréis que pone edición 06 2022 y puede ser que haya una edición donde aparezca una nueva ficha ¿vale? los que la habéis comprado esas nuevas fichas las tendréis siempre evidentemente y yo en todo caso os avisaré evidentemente a los que la habéis comprado mira hay una ficha nueva vuelve a descargar el pdf que te saldrá una cosa un tema nuevo ¿vale? venga Bruno gracias la acabo de comprar y es chulísima mil gracias pues ahí me está ocurrando la guía para intentar con lo menos bueno es que es más que una guía es como chuletas ¿no? lo que decimos aquí ¿no? chuletas para decir oye esto ¿cómo va? pam pam ¿no? bueno pues me gusta que me lo digas Bruno porque venga pues vamos con Héctor de De Cámara que nos enseñe algunas cosas interesantes ya sabéis preguntar todo lo que necesitáis saber venga ya vamos Héctor ¿qué tal? muy buenas vaya intro vaya calor veo veo que no soy el único con calor con problemas no no es que claro siempre en los directos hay algo que mirar que yo he compartido cosas pues bueno quería compartir con la vista previa y no 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 funcionaba o sea que bueno Héctor ¿qué son los filtros clip-in? ¿qué es esto? clip-in ¿qué es? ¿qué es esto? pues son los filtros muy chiquitines entonces mira aquí tengo uno ¿vale? para que veáis el tamaño del filtrito ¿vale? es un filtro enano ¿dónde va este filtro? ¿dónde va este filtro? ¿no? porque a ver los filtros hasta ahora iban delante del objetivo ¿no? entonces si no es delante del objetivo o detrás del objetivo o cerquita del sensor no hay más sitios donde pueda ir ¿no? no sé no sé estos estos filtros chiquitines los clip-in que llama que llama case son filtros que van entre el sensor de la cámara y el objetivo entonces la gran ventaja de estos filtros además de su tamaño que ya lo veis podéis llevar toda una serie de NDs en el bolsillo pues bueno además del tamaño pues la facilidad bueno el poder trabajar con objetivos que de otra manera no pueden llevar filtros ¿no? ojos de pez filtros o sea lentes muy 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 angulares que no permiten de ninguna forma poder poner un filtro vale entonces esto se adapta a cualquier cámara es decir o necesitamos que la cámara tenga algo en especial o es simplemente abrimos pam y ya lo tenemos bueno claro estos los filtros los clip-in en el caso de case solo están diseñados para mirrorless ¿vale? entonces tenemos para Nikon tenemos para Fuji tenemos para Sony y no sé si me dijo alguna Canon y Canon también exactamente cada una tiene una forma diferente ¿vale? porque digamos el alojamiento es diferente y además cada cuerpo bueno en Sony tiene la ventaja de que el mismo filtro vale para todos los cuerpos desde una desde una a uno hasta una a siete una o sea cualquier tipo de casi cualquier cuerpo una nueve por ejemplo es bastante bastante compatible en el caso de Nikon pues para la Z5 Z6 la dos también es el mismo y en Fuji bueno en Fuji están las XT y luego están las GFX ¿no? que también cada uno tiene su filtro pero bueno en el caso el funcionamiento desde entonces es el mismo siempre siempre iré bueno esto no sé si si habéis visto el video de Antonio Prado que ha hecho ¿no? de metiéndose en un río el tío pero bueno normalmente no hacemos esto metidos dentro de un río entonces al final es simplemente abrir la cámara ¿vale? y en el caso de Sony pues bueno tiene un pequeño alojamiento entre el sensor y no sé si se ve por aquí aquí a ver espera ahí sí que te he puesto individual sí tiene un pequeño alojamiento donde encaja este filtro ¿no? es algo muy sencillo de montar ¿vale? al final es claro aquí Humberto nos pregunta colocando este filtro ya valdría para todas las lentes efectivamente correcto porque tú pones este filtro coloques la lente que coloques como lo tienes delante del sensor pues tienes un filtro ND para cualquier lente exacto es la gran ventaja de este sistema es bueno tú pones el filtro y da igual el tipo de lente que tengas entonces es muy útil para vídeo o es muy útil también para bueno gente que tiene fotógrafos que tienen lentes muy muy angulares bueno que son muy grandes y no quieren poner cosas muy grandes por delante y costosas ¿no? la desventaja de este tipo de filtros es lógica ¿no? no puedes usar un polarizador por ejemplo o un degrado ¿vale? esa sería la desventaja de este tipo de filtros ¿no? pero bueno es un poquito valorar yo muchas veces cuando me preguntan sobre no es que no puedo poner un polarizador y con la jefe una larga exposición a ver cuando haces una exposición de un minuto y medio por mucho polarizador que pongas no va a servir absolutamente para nada ¿no? entonces ese tipo de filtros para la exposición valen perfectamente Albert nos pregunta ¿son de calidad? es decir ¿estamos en qué gama de CAS estamos? sí CAS tiene ya lo comentamos en otro vídeo CAS tiene dos gamas la Wolverine que sería la mejor ¿no? que en este caso son Wolverine también ¿vale? y luego está la Sky Eye que es otra otra gama que realmente solamente están en formato cuadrado y que no tenemos ¿no? en formato redondo también magnético que sí que que sí que nos tenemos pero bueno normalmente casi todo es de la serie Wolverine que es la serie la serie top de CAS así que sí que tenemos filtros ahí de calidad tope esto también no sé si me comentabas antes que para gente que haga submarinismo por ejemplo también le puede interesar por el tema de trabajo con carcasas entiendo acá una carcasa submarina más filtros lo veo lo veo complicado ¿no? no la verdad que no me porque han llegado hace muy poquito y hoy he empezado a leer un poquito cómo funcionaba esto de ¿no? de submarinismo con fotografía y yo lo que he visto claro que he visto en gendros un poco complejos ¿no? que son fuera de la carcasa pues un filtro que va por fuera y bueno hay gendros un poco un poco raros ¿no? y esto lo bueno que tiene sí que es solamente por ahora solamente está para Sony ¿vale? este tipo de filtros lo bueno que tiene es eso que metes el filtro en la cámara y ya puedes trabajar con él ¿no? pones la carcasa y ya puedes trabajar no tienes que tocar nada ¿no? hay tres tipos de de filtros ¿no? hay tres colores que por lo que he estado leyendo un poquito depende de a qué profundidad estés y que es naranja naranja lila y tengo aquí la chuleta naranja lila y rojo y rojo son tres tres tipos de filtros por lo que he estado leyendo un poquito depende de la profundidad pues te hace falta un tipo de filtro u otro filtro ¿no? el propio filtro puede hacer como un poco de bloqueo ¿no? también entiendo de exacto si el único miedo que podemos tener es en el cambio de lente lo que pasa es que bueno somos un poco creo que no nos gusta cambiar de lente ¿no? y ya veis que no hay no hay ningún tipo de problema así que si quieres que estás en un sitio donde hay un una atmósfera con mucho polvo pues efectivamente si sacas la lente para eso o cualquier otra cosa o cambiar de lente se te mete la polvo en la lente está claro también en otros vídeos comentamos sobre cuando tenemos estos objetivos que normalmente suelen ser gran angular como el Nikkor 14-24 si no me equivoco que tiene esta esta lente que sale hacia afuera ¿no? es como convexa ¿no? le llamaríamos y que claro como el cristal digamos es como si fuera un ojo ¿no? sale hacia afuera pues no podemos colocarlos no podemos trabajar con los filtros habituales ¿no? y si además es un gran angular que probablemente se utilizará en muchas ocasiones o lo utilizarán en muchas ocasiones fotógrafos de naturaleza para paisaje que suelen trabajar con filtros ¿qué hacemos cuando tenemos estos objetivos tan complicados ¿no? para filtros ¿hay alguna solución? sí esto es una cosa que también supongo al principio no se valora cuando uno mira una lente a lo mejor mira el peso mira el tamaño pero muchas veces se pasa un poco desapercibido el tema de los filtros ¿no? entonces luego vienen las sorpresas porque claro este tipo de lentes necesitan un portafiltros que más a más es específico para esa lente ¿vale? o sea al final aquí tienes un madre mía necesitas una mochila ¿no? aparte exacto esto es otra cosa ahora que ahora enseñaremos un poquito porque este es el portafiltros nuevo de 150 y claro esto tienes que tenerlo en cuenta cuando adquieres una lente vas a tener necesitar un equipo mucho más caro un equipo mucho más grande pero bueno si quieres esa lente y un Sigma 14-24 o un Sony 12-24 que F4 o F2-8 que lo quieres porque bueno es una lente muy potente para hacer paisaje pues tienes que ir por narices tienes que ir a este tipo de sistemas ¿no? entonces bueno lo bueno de estos sistemas es que esta anilla ¿vale? este adaptador que es único para cada lente cada lente porque tiene unas muescas específicas para cada lente se pueden comprar aparte no hace falta comprar todo un sistema que antiguamente sí que era todo un sistema completo ahora bueno solamente es el adaptador entonces me cambio de lente y en vez de un Nikon me compro un Tanron o un Sonic solamente tienes que comprar el adaptador y ya está vale mira vamos un momento a los clipping porque hay preguntas y creo que son interesantes por aquí Víctor nos pregunta ¿cómo andan los clips con los sensores estabilizados como Fuji X-T4 X-T4 H2S es decir si hay un sensor estabilizado podemos igualmente trabajar con estos filtros sí sí porque al final el sensor o sea el sensor el filtro va en un espacio un espacio que tiene o sea está bastante lejos del sensor claro nosotros pensamos que está pegado pegado al sensor pero no está bastante separado hay un alojamiento dependiendo de la cámara las fijaciones del filtro es diferente lleva una pestaña por arriba entonces va encajado entonces está muy lejos no ningún problema y Antonio nos pregunta si se puede poner más de uno a la vez eso sí de momento uno y se varía el foco entiendo que tampoco tiene por qué variar nada el foco no 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 vale Everto nos pregunta para Olympus cuatro tercios micro cuatro tercios perspectiva de que haya algo también no tengo noticias de casa la verdad que no ya me lo han preguntado más de un cliente pero no no tengo noticias de que de que estén preparando algo para para ese formato no sé si por tamaño de sensor porque sería un filtro muy 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 pequeño no lo sé vale filtros hay filtros también que son para para la noche ¿no? para trabajar con poco de luz sí exacto explícame ese filtro que antes de empezar me has enseñado para qué sirve este es la el filtro curioso ¿no? el filtro de enfoque el filtro de enfoque es bueno es un filtro que no recuesta está buscándolo porque este tipo de filtro tiene tiene un nombre no es un filtro que haya inventado Kase tiene muchos años vale es un es un filtro no sé si lo si lo podéis apreciar que tiene unas unas rayitas como una trama ¿no? como una trama sí sí tiene una trama en diferentes direcciones ¿no? entonces esto cuando cuando estás por la por la noche en este este caso ahí está en formato cuadrado y está en formato redondo magnético ¿vale? este es el magnético que lo pegarías en la mente entonces un un punto de luz que sería una estrella ¿vale? tú vas rotando este este filtro y este filtro lo que te hace te hace ese ese puntito de luz lo convierte en un triángulo o sea en una estrella ¿no? y esa estrella lo que tienes que hacer es que que se vaya centrando hasta que bueno te quede perfectamente pues una cruz ¿vale? y eso y eso te indica que el el enfoque es perfecto para para disparar por la noche ¿vale? con ese tipo de filtro es un filtro para enfocar para enfocar o sea tal cual lo colocamos enfocamos en manual cuando está enfocado quitamos sin fuera tocar nada y ya tenemos enfocado y a partir de ahí a trabajar y nos aseguramos que el enfoque sea lo más preciso posible ¿no? exacto sí, sí, sí cada vez bueno es la la ventaja de supongo también si no tienes experiencia o bueno o quieres estar 100% con certeza ¿no? de que tienes de que tienes la escena enfocada pues con este tipo de filtros es muy fácil de hacerlo ¿vale? son filtros pero aquí nos pregunta Albert si hay algún tipo de ejemplo en la página web ¿sabes? por ahí hay de cámara tenéis ahí algo enlazado ¿no? que se pueda ver exacto en la misma ficha del producto tanto en el cuadrado como en el redondo veréis que hay un vídeo y se ve el proceso ¿vale? de cómo de cómo se enfoca es muy sencillo es muy sencillo lo pones y digamos que la cruz está totalmente separada y de de uno de los un punto que tengas enfocado y ya simplemente llevarlo al sitio hasta girándolo y ya está lo dejas enfocado vale ¿qué más? estos son son novedades esto porque yo no lo había escuchado no, no no sé no son novedades pero no, no son novedades pero hace tiempo que están en la web y bueno y hay gente que los usa ¿vale? digamos el más nuevo sí que sería el Dream Star ¿vale? el Dream Star que este sí que solamente está en formato cuadrado este sí que solamente está en formato cuadrado y este los ingleses lo llaman Star Glow ¿vale? tiene otro nombre diferente más composo pero es el mismo filtro ¿vale? es el Dream Star y este filtro lo que te permite o lo que te lo que te hace es a las estrellas digamos a las altas luces le da un efecto de glow ¿no? bueno te deja una imagen más onírica ¿no? es un filtro que también tienes que tener un poco de cuidado porque no lo puedes dejar para hacer una exposición muy larga porque entonces claro ese efecto ese glow que te va a hacer va a ser demasiado y bueno no va a quedar muy bien bueno es un poco cogerle el truquillo ¿no? aquí este filtro claro los puristas de la noche quieren si lo quieren todo muy con muchísima definición con este tipo de filtro no les gusta porque claro porque lo que te hace bueno pues te hace ese efecto glow sensualizado ¿no? en las altas luces y entonces claro esa definición extrema la pierdes la perdemos bueno exactamente es un filtro tenemos otro tipo de efecto ¿vale? exactamente que le da un plus a la noche perfecto ¿qué más? ¿qué más cosas tenemos por aquí? y luego el filtro estrella que es el filtro el filtro nocturno que es el filtro que te permite eliminar parte de la contaminación lumínica de la escena o sea aquí se ve un poquito un ejemplo ¿no? vale como siempre la zona amarilla ¿no? que siempre que siempre vemos ¿no? y luego este tipo de filtro lo que lo que sí que aparte de quitarte parte de la de la de la de la contaminación lumínica no vas a tener una escena totalmente limpia digamos ¿vale? exactamente es una ayuda muy muy grande y lo bueno que tiene pues eso cuando estás fuera de la noche pues a nivel de las estrellas siempre te la vas a dejar mucho más definida porque bueno te va a eliminar esa contaminación que no que no quieres ¿no? luego también se usa mucho se usa mucho en ciudad este tipo de filtros para no tener ese bueno esa foto de la ciudad totalmente amarillenta con bueno con esas luces que altas que se pierden ¿no? en los focos se usa también mucho es un filtro que tenemos que girarlo como si fuera un polarizador o simplemente colocar y a partir de aquí ya funciona directamente exactamente no 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 es variable es un filtro que se pone y y se acabó es lo que te da lo que te da el filtro lo único que hay que tener en cuenta es aquí ya se ve un poquito en la imagen ¿no? el LIDA este que los colores van hacia un poco hacia el LIDA ¿no? y es bueno también te tiene que gustar se pueden esa LIDA lo puedes apaciguar luego en el procesado pero siempre vas a tener pues eso la escena se te da un poco para azul un poco al LIDA ¿no? que pues hay que tenerlo en cuenta diríamos que tiene una cierta dominante pero que si tiramos en RAW y somos un poco cuidadosos pues la podemos minimizar o si exacto pero bueno ya al final es un poquito como el Starglow también son filtros que si te gusta ese efecto que te da ¿no? son filtros que ayudan muchísimo a tener una imagen diferente a muchas otras que vemos por Instagram o por tantos sitios ¿no? perfecto bueno aquí los estoy escuchando a ver si me decís si utilizáis filtros para para foto nocturna si es que hacéis foto nocturna de algún tipo algún tipo de filtro que tengáis veo también el tema de foto nocturna está siempre hay una gente como muy dedicada a eso ¿no? otros que pam nada ¿no? de foto nocturna y luego hay otros que mucho no hay como un punto medio ¿no? hay gente súper aficionada a la foto nocturna por ejemplo en Patreon está Rafa hay telescopios o sea unos montajes que al final va con un iPad y dice enfócame ya ¿no? y eso se mueve todo pam 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 vas compensando el movimiento de la Tierra te puedes cascar unas exposiciones larguísimas puedes hacer un montón de cosas pero bueno tiene una complicación creo que bastante bastante sería importante hay que dedicarle tiempo a profundizar en este tipo de fotografía ¿no? porque es como tiene su complejidad aprovechando un poquito de lo que has comentado Astro el clipping también está en la versión nocturna ¿vale? y se usa muchísimo porque claro realmente es un filtro que tú sales por la noche en casa le pones el filtro a la cámara y te la llevas a disparar ¿no? entonces es un filtro muy muy cómodo para trabajar con él ¿no? y luego Kase Kase también ha comentado hace poquito que están trabajando en estos filtros para esta fotografía que son un poquito más complejos y más específicos y bueno que será otra cosita más que tendremos bien aquí Nano nos dice que vive en Mallorca está empezando y bueno que le hace mucha ilusión también hacer el tema de nocturnas ¿no? pues Mallorca buen sitio porque es contaminación lumínica probablemente tendréis algunos sitios con muy poquita contaminación y ahí es y otros mucha sí aquí aquí si hay una ciudad grande cerca la contaminación se ve a kilómetros de distancia ¿vale? y Nieves no usa filtros para nocturna sí para para paisaje venga Nano pregunta ¿se vende para Sony Alpha 6600 este tipo de filtros supongo que ¿qué necesitamos para acoplarlo? ¿un holder K9 o cómo va acoplado? ah bueno a lo mejor no sé si se ha preguntado sobre los clip-in pero los clip-in sí que también están también están para las M600 también vale es diferente a estos son un pelín más pequeños pero también también existen también están sí sí vale y luego si en el caso que no se quiera usar clip-in pues bueno al final pues vamos a pues eso un portafitos un portafitos de 100 milímetros perfecto bueno Nano ya nos dices si te referías al clip-in pues sí que sepas que sí que se vende para Alpha 6600 yo creo que es que esta solución si es alguien que pues no va a trabajar durante un tiempo muy concreto con un ND te colocas esto y te olvidas la cámara va mucho más ni filtros ni por fuera ni tienes tantos tantas complicaciones lo veo buena opción para alguien que necesite trabajar con un mismo filtro durante pues una sesión que no tenga que cambiarlo mucho ¿no? Sí, exacto sobre todo bueno que algún cliente me lo ha comentado en grabaciones en grabaciones claro en no tener un montón de elementos por delante del objetivo pues para la hora de grabar es bueno es una ayuda inestimable ¿no? entonces un filtrito que lo tienes dentro de la cámara que no se ve pues es una una ayuda muy buena interesante vale ¿qué más? ¿alguna cosilla más que tengas por aquí más cosillas? bueno venga va yo que vamos a presentar vamos a presentar esto que lo hemos sacado aquí un poquito sin decir nada pero estos este sería el para los que tenéis el portafitos o los que estáis buscando un portafitos para un gran angular vale ya sea un sigma 1424 un sony un tanron los que tengáis un gran angular esta es la la versión magnética sería la versión armor de el 150 el portafitos de 150 milímetros vale hasta ahora teníamos la versión la típica con las guías vale donde metemos los filtros a través de guías como tenemos como tenemos también para 100 milímetros y ahora tenemos este para 150 tenemos este update que ha hecho case vale porque bueno el armor en 100 milímetros ha tenido una acogida muy muy buena y bueno muchos clientes preguntan si se podía se podía llegar a usar ese sistema en 150 bueno han hecho un mix creo que está bastante bien no es digamos tan perfecto como el armor en 100 milímetros porque bueno al final como hemos visto antes tenemos por un lado tenemos el adaptador de la lente y por otro lado tenemos el portafitos vale que sería la parte magnética del sistema en el armor en 100 milímetros este portafitos se pega vale a lo que sería la anilla en este caso no en este caso para que sea todo compatible con el sistema antiguo y poder seguir usando los adaptadores tenemos que usar el marco y tenemos que fijarlo vale como el otro sistema al final es un sistema muy sencillo con dos pestañas se mete y se fija vale exactamente funciona exactamente igual si aflojamos un poco podemos podemos rotar tranquilamente y si fijamos aquí ya no rotan los filtros entonces ¿cuál es la gran novedad? bueno la gran novedad sería que tenemos estos pedazos de marcos para nuestros filtros grandotes tenemos tanto vale para NDs como para degradados entonces el funcionamiento sería no sé si habéis visto algún vídeo del árbol cómo funciona pero bueno sería el sistema sería exactamente igual que el árbol tenemos un filtro vale un filtro de los grandes que tiene un marco y este marco es magnético y nos permite bueno nos permite montarlo magnéticamente en el en el portafiltros esto da pues eso una gran velocidad de montaje que es inestimable y además bueno no tenemos que estar mirando donde encajamos el filtro si encaja dentro de la guía o no encaja dentro de la guía vale esa sería la gran ventaja si tenemos un degradado podemos montar hasta dos filtros vale se monta uno encima el otro puedes subir puedes bajar vale se puede trabajar muy fácilmente con él entonces esto que tenemos aquí estos serían unos unos seguros vale estos estos seguros lo que te permiten es que cuando movamos el filtro no se pueda llegar a caer vale los filtros el marco a ver si lo puedo sacar una cosa para poner en contexto a los espectadores de portafiltros es decir de filtros cuadrados que dimensión o sea que categorías en cuanto a dimensión tenemos no porque yo siempre he ido con los de 100 no que son 10 centímetros de de filtro no pero aquí estás hablando ya que tenemos un tamaño de 15 pero también hay tamaño más pequeño o para para ordenar es decir si si tenemos una psc o una full frame que vamos con los de 100 seguro exactamente si 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 al final del sistema árbol tenemos 100 milímetros que serían los nres los cuadrados serían 100% y y luego tenemos los degradados que serían 100% 50 en el caso de de grandes angulares este sistema grandote son filtros de el md de 150 por 150 y el degradado 150 por 170 vale son filtros que tienen un tamaño ya considerable vale esa sería la diferencia si me voy a una cámara de formato medio por ejemplo estoy pensando en las fugi gfx sensor más grande objetivos un poco más grandes en qué momento sé que tengo que saltar a a un tamaño de de 150 cuando vea que hay viñeteos y tal si si pasa que tampoco hemos probado hemos trabajado mucho con formato completo pero realmente clientes que han estado trabajando o que trabajan con formato completo están trabajando con un sistema de 100% supongo también dependerá supongo no depende mucho también de qué lente estén usando qué lente estás usando vale perfecto vale que más cosillas bueno esta sería digamos la gran novedad vale que esto no existía hasta ahora ahora tenemos los filtros o el marco magnético para poner a los filtros de 150 vale que se puede entonces esto todo esto todo esto viene en esta cajita y en esta cajita te viene el portafiltros con dos dos marcos vale para poder aprovechar esos filtros que tenemos otros filtros que tengas vale exactamente y colocarle el marco vale sería la novedad digamos más importante dentro de de 150 es un sistema que se mueve muy poquito porque es muy específico pero bueno esta sería la gran novedad entonces en 100 milímetros con el árbol también por ejemplo tenemos la tapa que mucha gente se queja de esa tapa roja chillona de plástico entonces bueno casi ha sacado la tapa en color negro y esta es magnética es la misma tapa que tenemos roja pero en color negro exacto pero más chula magnética y además es magnética no tienes que encajarla sino que se pega y ya está ya la tienes perfecto perfecto no la tienes no no yo tengo la roja pero yo en la roja soy capaz de poner fíjate pongo dos filtros a ver te lo enseño si no no sé ni cómo explicarlo la usas de tupper esta es la roja vale pero yo aquí tengo colocado digamos dos anillas adaptadoras se acaben dos igual bueno pues aquí aunque de esto llevas absolutamente todo es decir llevo tres anillas adaptadoras aquí coloco una dentro de la otra la otra también se quedan aquí todo apretadito vale y entonces va colocado aquí en la roja y ya está y aquí no cae nada de alguna manera lo llevas todo un poco más más ordenado en la mochila ¿no? sí sí bueno esta no sé si será exactamente yo creo que sí que podamos hacer lo mismo me parece porque al final es la misma colocación lo que pasa cuando tiene la parte magnética puede que sea un poquito más menos alta pero bueno seguro que la verdad que se trabaja muy bien con esta porque es mucho más rápida vale esto sería en 100 minutos entonces también quería aprovechar que nos han llegado hoy por cierto los que están esperando los pedidos de filtros mañana saldrán hoy ha llegado el cargamento entonces este sería el si lo veis por aquí este sería el el kit el master vale kit master del armor esta versión solamente la tenemos nosotros vale es una versión que hemos hecho específicamente para España y consta de tres en este caso serían los tres circulares magnéticos vale y luego viene un degradado viene un degradado doble vale el degradado no sé si creo que ya lo hemos enseñado alguna vez ese degradado es solamente un filtro y tiene una zona inversa por un lado y una zona medium por el otro vale sería sería y luego también lleva bueno lleva la bolsa y lleva la tapa magnética vale este kit no existe en el mercado solamente lo tenemos nosotros y se ha hecho específicamente para bueno esos clientes que estaban demandando un kit más más enere yo es que uso muy poco muy poco de grado y quiero más está más focalizado a dos eneres en este caso en este caso viene solamente un filtro de grado que tienes dos vale entonces menos espacio y con un equipo muchísimo más completo que teníamos hasta ahora vale esto es una novedad que aún no está en la tienda pero bueno lo pondremos muy bien oye voy a aprovechar para enseñar un momento la guía porque sé que gente está llegando ahora y también quería enseñaros nada esto a ver si lo añado aquí pues a ver que nos vamos a la primera pues que acabo de sacar hoy mismo una guía en pdf que básicamente son unas fichas vale como si fueran unas chuletillas de iniciación de la fotografía de alguna manera imaginar un manual de cámara pero simplificado con lo el menos texto posible es decir menos texto más dibujitos entonces ¿para qué he pensado esta guía? pues para gente que está empezando que a lo mejor ya sabe de algunos conceptos pero que tiene dudas entonces son 17 fichas como veis aquí por pantalla con mucho diagrama para hablar de las cosas esenciales ¿vale? como os digo poca letra mucho diagrama y de alguna manera pues son tamaño a 4 por ejemplo aquí tenéis cómo cambia la profundidad de campo en función del diafragma en función de la distancia en función de la distancia focal del zoom que estamos y he intentado que sea como muy visual porque creo que a veces pues con uno de estos ejemplos queda muchísimo más claro que no a veces es mucha explicación bueno que la tenéis en mi página web johnbandre.com y nada pues que lo sepáis venga Héctor ¿alguna cosa más? o ya lo tenemos todo explicado? bueno a ver si aprovechando si alguien quiere preguntar vale puede preguntar que yo te voy a apuntar por aquí para el árbol también en la última charla que hicimos hablamos un poquito del Nikon si no recuerdo mal Nikon 14-24 si había adaptador no había para la lente para la Z bueno ya enseñamos que sí que había y funciona la verdad que funciona muy muy bien o sea te permite poner el polarizador en el árbol vale y poder rotarlo tranquilamente como si fuera bueno normal y corriente y luego ir pegando los dos fitos por fuera o sea que tienes un equipo súper completo y bueno a la última con el sistema de armor y luego te voy a comentar que están desarrollando para el Zubico el 714 también están desarrollando el adaptador que pronto lo tendremos que es algo también que están pidiendo y la verdad que bueno creo que va va a ser un sí que en el caso del Zubico el polarizador no se podrá no se podrá poner porque bueno por el tipo de montaje que tiene el parasol pero casi está haciendo una cosita bastante bastante chula para poder solucionar ese ese contratiempo ya lo veremos perfecto perfecto oye pues yo creo que nosotros a lo mejor nos vemos ya pasado el verano para otras novedades que vengan y todo y nada muchas gracias a todos los que estáis aquí escuchando gracias Héctor por la predisposición por explicarnos todas las cosas que van saliendo de casa y ya sabéis en decámara.com tenéis ahí toda la la información tenéis a Héctor siempre dispuesto a ayudar y nada cualquier preguntita que tengáis por aquí y si no oye vamos a despedirnos me voy a recuperar del calor que tengo aparte el calor tengo que decir que se ha acentuado cuando quería mostraros las imágenes y y yo no veía que no se veían bueno siempre tiene esas esas complicaciones esto al directo tienes que ir con con más equipo ¿no? es decir tú concentrado al directo otro que va a hacer señales oye sí que va todo que te casi solo es como demasiadas teclas a exacto la propuesta muy bien Héctor muchas gracias y gente muchísimas gracias nos vemos pronto en más vídeos en más directos y nada que paséis un buen fin de semana que ya lo tenemos aquí y a disfrutar del calor que tenemos al menos por aquí un abrazo a todos y Héctor hasta la próxima gracias hasta luego adiós adiós un abrazo a todos